Vamos a más información y fíjese usted nada más lo que ocurrió ahora en esta ocasión, asesina a su amigo por andar con su exnovia Mario Alfredo, fue detenido por el delito de homicidio. Vamos a ver la historia. Con el pretexto de querer ver a su hijo, Mario Alfredo de la C, acudió al domicilio de su expareja en la colonia Córdoba de Monclova, donde la encontró con su nuevo novio, quien resultó ser su amigo. Cegado por los celos, Mario Alfredo agredió a su examigo con un arma blanca, lo que terminó por arrebatarle la vida. De acuerdo a la información, los hechos ocurrieron el 21 de noviembre del 2020 en la calle AMSA 2318 de la colonia Córdoba de Monclova, cuando el imputado acudió al domicilio de su expareja con el pretexto de ver a su hijo. En el lugar, Mario Alfredo encontró a su expareja con su nuevo novio, Oscar Rolando J, quien resultó ser su mejor amigo. Es por ello que, cegado por los celos, lo agredió por la espalda con una navaja, ocasionándole dos lesiones en el tórax izquierdo, que terminaron por provocarle la muerte. Al ver que lo había asesinado, el imputado se dio a la fuga a bordo de una bicicleta. Sin embargo, a casi dos meses del crimen, fue detenido por elementos de la agencia de investigación criminal, quienes lo pusieron a disposición del juez por el delito de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía y traición. El acusado compareció ante la autoridad judicial, donde se decretó legal la detención, y al desahogarse los datos de prueba en su contra, su defensa solicitó la duplicidad del término para aportar pruebas a su favor. El acusado permanecerá recluido en las celdas del penal provisional de la región centro, en espera de su próxima audiencia, que se celebrará el próximo 18 de enero, a las 9.30 de la mañana, para definir su situación legal, tras el asesinato de su amigo. Para RSG Media, Víctor Fuentes. Todo un mundo de investigación que se abre. ¿Ustedes qué harían? Oye, pues, asesinar a alguien, yo creo que es algo muy fuerte, ¿no? ¿Su mejor amigo? Sí entiendo el enojo y todo, pero, pues, mira, ahora, a causa de este asesinato, ¿quién sabe cuántos años vaya a tener que pagar en la prisión? Es decir, pierde ya su vida por estar en la cárcel, y, pues, todo por celos. ¿Ya qué hacía? Si ya estaba separado de su pareja, ¿de qué le sirve estarse peleando? Ya estaban separados, ya no estaban juntos, independientemente si era su mejor amigo, si era su primo, o si era lo que fuera, ya era libre ella y ya era libre él. Pues sí, pero no se vale, oye, ¿cómo vas a andar con la novia de tu mejor amigo? Imagínate, entonces, eso es chapulinear, eso es abusar. Sea su pareja, su exesposa, no importa, aquí la relación, pues, quieras o no sigue. Entonces, no se vale, no se vale hacer eso. Entonces, ¿usted qué opinará? Sí, verdad, hay códigos que deben de respetarse, pero bueno, aquí más que nada vamos a ver que, pues, nadie debe tomarse la justicia por su propia mano. Exactamente. Lo que lo del Face. Pues sí, avise, oiga, avise, voy para allá para que nos estén encontrando con sorpresas mejor. Pero mira, eso no es reciente, ¿eh? A mí se me hace que ya tiempo atrás habían tenido sus queberes, así es que usted tenga cuidado si su mejor amigo va a cambiarle el tanque de gas a su esposa. Ah, caray. Ah, caray. Y va por ella al trabajo, entonces, pues, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Bueno. No, hombre, ya pusiste a pensar a Toñito aquí, Jimena. También, digo, también hay que hablar las cosas, ¿no? Si eran expareja o si son amigos y, pues, le gusta la exnovia, pues, dile, oye, compa, ¿qué onda? Me gusta tu ex, ¿puedo o no puedo? Ya si le da permiso, pues, bueno, si no le da permiso, pues, entonces, si hay que respetarse o no, muchachos. Si les da permiso el amigo, pues, sí procede, pero si no les da permiso, pues, ni modo, ya no se puede. No, 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 hay que pedir favores a los amigos, ¿eh? Ay, menos que vayan a hacerle al fontanero ahí a la casa y todo eso. No, imagínate que vayan a destapar ahí, pues, no. ¡Suscríbete al canal!